¡Minasan! ¡Konnichiwa! ¡San! ¡Ni! ¡Ichi! ¡Aku-shon! ¡Kyó! ¡Domeishi! ¡Benkyo shimashō! ¡Idesuka! ¡Hoy vamos a estudiar los gerundios! ¡Ikimashō! ¡Ok! ¡Benkyo shimashō! ¡Domeishi wa Spengo to Nihongo de to temo bendi de shō! ¡Dakara Spengo de tsukaimashō! ¡Etsetsu meishimasu! ¡Tatoeba! ¡Kore mimashō! ¡Idesuka! Bueno, estar nodoshi o tsukatte ¡Ato de futeishi nodoshi ga arimasu! ¡Ar, er, ir, de, warimasu! ¡Demo! ¡Watastachi wa ar, er, ir, o! ¡Keshte! ¡Watastachi wa ar, de, wātara, ando, iremashō! ¡Er, ir, de, wātara, yendo, iremashō! ¡Tatoeba! ¡Kantar no doshi! ¡Utao no doshi! ¡Yo estoy cantando! ¿Yoroshis desu ka? ¡Demo! ¡Futsu no seikatsu de tsukaimashō! ¡Tatoeba! ¡Mite kudasai! Estoy subiendo las escaleras Estoy bajando la rampa Estoy subiendo al coche ¡Uf! Estoy barriendo Estoy caminando En la librería Estoy abriendo la ventana Estoy esperando al colibrí ¡No meishi! ¿Vacarimashita ka? Estudiamos el gerundio ¡Dakara! ¡Kini itara! ¡Ine! ¡Mata! ¡Sugi no video de aimashō! ¡Ganbarimashō! ¡Hay! ¡San! ¡Ni! ¡Ichi! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Wari desu! ¡Bye, bye! ¡Muah!